Bien vecinos, y tengo una hermosa sorpresa para ustedes. Para mí es un gran honor, orgullo, alegría, me produce esta nota que íbamos a pasar grabado, pero la parte climatológica juega a favor mío, porque entonces puedo hacer en vivo este programa y puedo tenerlos en el canal de la cooperativa. Es un hito histórico para mí y creo que también para la población. Bien, voy a saludar a la señora Patricia Kennedy. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, ¿cómo le va, lenguaza? Ah, se acorta, acordaste mi apellido, lenguaza. Bueno, así te conocemos con mucho cariño y amor. ¿Cuántos años la zona? 45 años. 45 años que estás aquí, bueno, o sea que el agua del Yarará... Lo conozco bien. Lo conozco bien, muy bien. También vamos a saludarle al diácono Rubén Mor. ¿Cómo estás, Rubén Mor? Hola, Juan, un gusto estar contigo en este espacio. Gracias por venir, bueno, de conocerte, te conocía de vista y bueno, la circunstancia hace que te pueda haber conocido por esta historia que... Quiero decirle, vecino, de que esto comenzó, me llama un vecino, un saludo a José Félix Sanabria, de que me avisa de que debajo de un árbol, un sumu, así se dice sumu, pero creo que es palo borracho, puede ser así, así se llama. Le conocemos, le conocemos palo borracho, pero vamos a llamar el nombre técnico, si no van a... Me comunica que ahí se iba a hacer un acto importante, que se iba a colocar una placa y ahí vamos a conversar ahora. Y bueno, y eso me dio la oportunidad, me agradezco mucho, porque si no, no me enteraba. Esperanza está grande, hay mucha actividad, entonces uno por ahí... Y esto me dio pie a poder tener mis invitados. El motivo de esto es que la señora Patsy nos va a comentar, porque Rubén me ha dicho, Rubén Mor, el diácono, me ha dicho, bueno, está el libro abierto que es el que conoce. Patsy, contame. Bueno. Le contamos a la población. Yo llegué a Puerto Esperanza, traída por mi esposo, y la única iglesia evangélica en esa época era la que está en el kilómetro 10. Hay un motivo de esto. La ciudad de Puerto Esperanza se consideraba católica, y en toda la colonización de inmigrantes en misiones, se trataron de separar las distintas profesiones de fe por las legendarias guerras en Europa llamadas religiosas. Ah, mira un poco eso. Entonces, los colonizadores pusieron, le doy un ejemplo, el Dorado era protestante, y Montecarlo era católico, para terminar de una vez con estas guerras legendarias. Por eso, banda es polaca y católica. La ciudad de Esperanza era católica suiza, y la colonia era protestante. Ah, mira, está decidido así. Sí, y por eso nuestra iglesia está en el kilómetro 10, porque ahí empezaba la colonia. Exactamente. Pero su inicio fue un poquito más para acá, dentro de la chacra de los Lorien, cuyos herederos son la familia Sanabria. Y José Félix me contó esto, cuando yo vine, José Félix dijo, yo siento que soy doblemente bendecido, porque recibí de los colonizadores alemanes la bendición de una chacra ya establecida, y si queremos hacer memoria, la chacra de los Lorien era la lechería del pueblo. Ah, mirá un poco, ahí se estaba donde se le dio la vaca para la leche. José, con su caballo, llevaba todas las botellas con leche todos los días. Al viejo sistema de uno de los que hay en películas. Sí, sí, sí. Yo lo llegué a conocer todavía, caballo, y con las botellas. Ah, mirá un poco. Sí. Y él también le daba muchas gracias que, aunque ellos eran católicos, siempre sintieron que los protestantes tenían un lugar. Y Doña Modesta Martini era la que nos confirmaba que allá debajo del Samu empezó la congregación en el año 33. Y lo recordamos también a través de Modesta Harman, de Martini, porque ella fue una de las niñas que participó en el pesebre viviente. Miró un poco. Entonces, no sabemos exactamente qué fecha, pero calculamos que para preparar el pesebre tenían que empezar los ensayos en octubre. Totalmente de acuerdo. Porque recuerden que en esa época todos venían a caballo y con carros. Casi no había ni autos ni ómnibuses. Totalmente. Y todos los colonos que estaban en ese sector donaron la tierra donde ahora tenemos nuestro cementerio. Claro, ahí está. Que es vecino de la chacra de José Félix. Claro, totalmente. Y a mí me interesa mucho también porque Esperanza hace poco que cumplió 95 años. 95 años, sí. Y nosotros tenemos 88. 88. O sea que no hay mucha diferencia entre la fundación del pueblo y la iniciación de la iglesia. O sea, inclusive habrá nacido antes ya la idea. Es que nosotros tuvimos la iglesia construida antes que hubo una construcción de la iglesia católica. Ah, mirá un poco. Qué historia interesante, qué conocimiento. ¿Cómo para comprar los lotes? ¿Quién donó ese lote de la iglesia? La iglesia, no, donde está ahora, en el kilómetro 10, no, eso se compró de El Dorado, de don... Ah, se me fue el nombre, perdonen. No importa. Pero se compraron los lotes. Esos lotes son comprados y todo. Yo comentaba, porque fui a visitar, que vamos a ver el martes que viene, por eso el martes que viene le invito a mirar el programa completo que hemos filmado la iglesia, la antigua iglesia y la nueva. Le decía que estaba en el trazado de la ruta 12. La ruta 12, la vieja ruta 12. La vieja ruta 12, ahí al borde. Porque iban pasando por el kilómetro 10, porque ahí estaba la escuela de la colonia. Ah. Porque la colonia hizo su escuela en cinco esquinas, mucho después, y los niños venían todos hasta el 10. Estamos hablando de Esperanza Centro, de toda esa comarca que está ahí, todos esos parámetros. Ah, buenísimo. Sí. Buenísimo. Y qué te trae más a la memoria, que de allá de donde voy a Elvesia, al kilómetro 10, a la congregación, y así es así, era eso. No, lo que pasa es que yo vine con la familia Kenke. Ajá. Entonces la familia Kenke estaba en Elvesia. Tenés razón, tenés razón. Pero tenía que cruzar, que venía muy bien. Sí. Porque nunca llegaba a la iglesia sola. En camino siempre llevaba el auto con chicos o con adultos, nunca estaba sola en la iglesia. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Pero lo que a mí me emociona y me da mucha fuerza, que esta gente vino escapándose de la pobreza, del hambre, de la falta de trabajo, a un país nuevo que les daba la entrada. Claro. Pero trajeron su fe, no era tan importante el trabajo y la casa, trajeron su fe, que es lo que nos da a nosotros todos la fuerza para poder seguir aún cuando los tiempos son malos. Claro. Nosotros no tenemos que vivir del día a día, sino saber de dónde venimos y a dónde vamos. Y la fe nos da eso. Sí, sí, sí. No es por cualquier cosita. La fe es lo que nos da el motivo de existir, nos da la seguridad de que Dios está en su trono. Sí. No los hombres. Totalmente, claro. Que dependemos de Dios. Sí, sí, sí. Y vaya que dependemos de Dios. Acabamos de tener una sequía espantosa. ¿Y quién la paró? ¿Algún ser humano trajo la lluvia? Trajo Dios. Trajo Dios. Trajo Dios. Tenemos que depender de Dios y darle gracias a Dios que hoy día la esperanza está verde otra vez. Sí. Pero ¿por qué? Porque Dios nos mandó la lluvia. Y mucha lluvia. Y mucha lluvia. Sí, mucha lluvia. Así que esto es lo que a mí me gusta. Los pueblos tienen una fe. Sí. A veces silenciosa, a veces callada, a veces porque la iglesia no trata de tomar un lugar preporderante y político. Sí, 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 totalmente. Pero la fuerza de un pueblo es la fe, no los políticos. Que me perdonen los políticos. Ellos creen que son la fuerza. No. Dios es la fuerza. Yo creo que ellos lo saben, así que no le pidan perdón. Yo no le pediría, sino que es Dios ese, porque todos dependen. Dependemos de Dios. Dependemos de Dios, sí, sí. Sí, sí. Patsy, puedo estar confundido yo, pero ¿tu lugar o tu hermano o pariente de ustedes, los Kennedy del Dorado? La doctora Kennedy del Dorado es mi hermana. Ah, tu hermana. Y ella fue la primera médica pediatra en el Dorado. En el Dorado. Y médica escolar. Sí, sí. Ella está todavía o ya partió. Ella está con nosotros, pero ya no ejerce. No ejerce. Yo quiero que vos le lleves un mensaje especial de mi opal, Lenguaza y su familia. Sabés que yo me interné con mi hijo, que después Dios dijo, bueno, no, no. Murió, esa es la palabra, ¿verdad? Sí. Pero en una noche, cuando estaba internado ahí en el Dorado, en una angustia porque lloraba, 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 lloraba. Y bueno, ahí habré tomado conciencia yo que ella oró por el chico, ¿verdad? Sí. Porque de pronto se calmó, ¿verdad? Tuvo, tenía, sufría el problema del corazón. Sí. Después fui derivado a Buenos Aires, todas esas cosas. Otra historia. Pero nunca me olvido, porque ya uno no sabe qué hacer. Lloraba tanto, bueno, no quiero quebrarme, lloraba tanto que ella vino, le alzó, porque estábamos internados. Ahí en el famoso Imi, y se calmó y yo quedé asombrado. ¿Cómo? Yo decía, bueno, después, en el tiempo me di cuenta que Abraham venía a orar porque le acarició. Se caló. Bueno, llévele mi mensaje, por favor. Es que la fe calma y tranquiliza, porque nos da esa confianza que no estamos acá por cualquier cosa. Estamos acá por voluntad de Dios y porque Dios quiere hacer algo con cada uno de nosotros. Bien. Rubén, hemos escuchado maravillosa, nos dejó, Fácil nos dejó con esta profunda fe de... Usted es que era una biblioteca andante. Sí, totalmente, disculpame, pero no absorbió porque quería escucharle más, y quiero escucharle más. ¿Qué te trajo a misión hoy, ya con los misioneros y teo? No, no, vos no sos misionero. No, no, yo soy entrerriano, ¿sí? ¿Enterriano? Sí, sí, me lo conozco. ¿Pansa verde le dicen a nuestros rianos? Sí, sí, sí. Perdón, disculpen. Pero panza verde no por tomar mate, sino... Porque los soldados quizá usaban un uniforme blanco, usaban un uniforme blanco y al arrastrarse al pasto quedaba verde, por eso era lo de panza. Ah, lo de panza, ahí está lo de panza verde, sí. Y además toma mate. Ah, el bate va o mate, sí, sí. Sí, bueno, yo conozco en el año 84, cuando hice un voluntariado en el Dorado justamente, y bueno, y vine hace ya seis años y pico, en el 2015 al Dorado, y ahora hace tres años y pico también aquí a Puerto Rico. Ah, bien. En tu nota desarrollás muy lindo toda tu historia y me contás lo de la iglesia y como decís vos, teníamos que haber llevado hace un día de lluvia a la señora para que nos cuente. Un día de lluvia, bueno, una lluvia que vino el viernes. ¿Puedes cambiar el micrófono? Bueno, bueno, no sé, te pregunto, ella nos desarrolló, yo creo que nos dejó clarísimo. Sí, quizás contá lo que queremos hacer. Ahí está, ahí voy, sí, sí. Sí, justamente en la chaca de don José Félix Sanabria, muy gentilmente, él de alguna manera cuida la historia, que es parte de su historia, o sea, la historia suya es parte de nuestra congregación y parte del pueblo. Entonces, él, digamos, se acercó a nosotros para tratar de, de alguna manera, hacer un reconocimiento de que ese es un lugar histórico, de hecho. Y por esa razón, nosotros el pasado domingo 31 de octubre, celebramos el Día de la Reforma Protestante cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis en el castillo de Wittenberg. En realidad siempre hacemos una celebración especial en ese día y este año queríamos hacerlo en ese lugar y descubrir una placa en el lugar donde se comenzaron con los primeros cultos, posiblemente octubre o noviembre en el año 1933. Todavía no tenemos la fecha confirmada exactamente. Pero sí, es, eso lo, la tradición oral lo confirma que así fue. Así que, bueno, ese culto no se pudo hacer porque José Félix hizo unas mejoras ahí, vos lo has podido ver. Sí, si va a salir la confirmación. Y, digamos, si llovía, el suelo no estaba en condiciones para hacerlo. Pero, igualmente, lo vamos a hacer este próximo domingo a las 17 horas, ¿sí? 17 horas, fue el horario. Trabaja el sol, hay mucha sombra. Sí, y, bueno, hay pronósticos de lluvia para el fin de semana, pero, bueno, ya no tenemos más fecha para modificarlo, así que haremos, si es necesario, la celebración con paraguas, pero ahí vamos a estar presentes. Siempre que llovió, paró y si nos agarra la lluvia no va a pasar nada, así que solamente lo que queríamos es que sea algo más masivo y, bueno, será algo más sencillo si es que llueve. Pero no se suspende, lo vamos a hacer este próximo domingo 7 de noviembre a las 17 horas, o sea, a las 5 de la tarde, donde invitamos, como es un lugar al aire libre, que cada uno pueda llevar su asiento para poder participar y porque no sabemos cuántas personas van a participar. Y sabemos que hay muchas personas que son parte de la historia de Puerto Esperanza y parte de la historia de la congregación, así que lo invitamos muy especialmente a participar, a sumarse, porque nos gustaría de alguna manera también escuchar su testimonio y si hay alguna fotito que pueda ilustrar algún momento con más razón. Así que, más allá del acto celebrativo que va a llevar su tiempo, como se llama en el deporte del rugby, el tercer tiempo va a ser lo que puede ser más valioso, digamos, o jugoso con otro tipo de valor más afectivo y sentimental para rememorar la historia. Vecinos, les digo, la chacra de José Félix queda detrás de la cancha de Barrio Obrero, la cancha de Barrio Obrero conocemos todos, vamos a hacer publicidad de paso, son todos vecinos y contribuyentes. YPF, la estación de servicio, está en la cancha de Barrio Obrero, hacia la izquierda sería de la cancha, hay un ingreso, está muy bien conservada la calle, yo me fui ese día que llovió, igualmente está muy bien conservada. Usted tiene mil metros vecinos o vecinas de ahí, puede caminar, si se van a auto, allá hay lugar para estacionar. Y está el famoso Sumuú, el Palo Borracho, inmenso, y lo que uno verdaderamente valora de José Félix Sanabria es que lo conservó, porque usted que conoce Palo Borracho, o sea que tiene una raíz, que ocupa varios metros del terreno, y bueno, y si él decía, bueno acá voy a hacer una huerta, echaba el árbol y quedábamos sin el árbol, pero se ve que lo atrapó esto, como dijo Pazzi, de la historia que contó, sobre lo que le relató José Félix Sanabria, de recibir esta bendición de Dios, porque verdaderamente, como dice él, él también hace esto. Y bueno, yo ya tengo la afirmación de la placa, están los nombres, no quiero delatar porque entonces no va a ser sorpresa, porque tengo que pedir permiso para estar los nombres de las primeras personas, entre ellos está Don Lloyd, Eric Lloyd, está el nombre, para que ubiquemos quién es Eric Lloyd, bueno yo me informé, ¿él es el viceabuelo de Bidijac? Sí. Ah, sí, ahí está, me salió. ¿Ese es el abuelo de Bidijac? De Bidijac, exacto. De Bidijac. De Bidijac, claro, eso que muchos conocen, bueno. Es el, y bueno, y después está Doverstein, no me acuerdo el nombre, y hay varios, ¿no? Storfo, algo así, varios. Sí, Storfo, Storfo. Storfo también está, sí, 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 verdad que mandamos, eran amigos, y bueno, como dice usted, para que el domingo vaya con su silla, y bueno, es un momento que Dios permite paz, y creo que vos lo dirías así, bien, robarte esto, permite que estemos juntos y en paz en ese lugar, es así, sí. Solamente para la gente que es del centro, para ubicarse, es la continuación de la calle Chaco. Ah, correcto, así escuché la... Sí, la calle Chaco tiene una continuación que es de tierra, que es justamente contigo a la interacción del club, y es el camino que ahí lleva, ¿sí? Pero mejor guía que vos, que me ganaste. Es que la gente que nació en un pueblo, conoce tu pueblo. Uno que tiene que, que se muda a un pueblo, tiene que conocerlo, y las referencias de los nombres y apellidos, no nos ayudan en un principio para, como referencia. O sea, que es una pereza que tenemos, ¿verdad? O sea, allá en la calle que está a su lado, no está, y no aprendemos el nombre. Sí, 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 es muy cierto. Pero eso piensa en todos los pueblos, ¿eh? Pero bueno, lo importante es el hecho de... Esto es un testimonio. Sí. Un testimonio de fe de parte de José Félix, es decir, aquí hubo una comunidad de fe, y esta comunidad de fe fue importante, y también es un testimonio que da a él y un agradecimiento. Así que me parece que son dos cuestiones importantes. Es importante, obviamente que cuando se acerquemos al año 23, vamos a llegar a los 90 años, que ahí va a ser un número redondo, que tenemos algunos planes para hacer en esas fechas, ¿sí? Ah, buenísimo. Así que nos vamos acercando a eso. Esto es un comienzo. ¿Vieron que el sábado pasado llovió? Sí. El domingo salió el sol. Sí. Pero aún así se suspendió. Sí, sí. Entonces saben que había mucha gente que quiso ir, y que por... Y yo supongo que hasta incluso alguno habrá ido... A ver el árbol ahí. O al menos a ver si había la celebración. Si salía la celebración. Así que por esa razón yo creo que es momento de no suspender y yo creo que va a haber una buena convocatoria de gente que va a encontrar ahí, con las raíces del SAMU, ¿sí? También va a encontrar las raíces de su historia, de su familia y de su fe. Así que me parece que son... Me parece eso como imagen para tenerlo presente que el árbol tiene troncos, tiene ramas, pero también tiene raíces. Y muchos de los que van a ir a ese lugar van a ir a buscar sus raíces. Muy bien, me emociona. Patsy, no sé cómo agradecerte, porque no sé si hasta ahora ya estás encerrado en tu casa, lo que menos querés salir un martes a las nueve de la noche, ¿verdad, Patsy? Bueno, por eso tengo a Rubén, él me viene a buscar y me lleva de vuelta. Bueno, vale, vale, vale. No, pero tu voluntad es salir. A veces invito gente y dicen, no, muy tarde es un programa. Ya no, no sabrás de no salir con más, ¿viste? Es que tenemos que cuidarnos. Los tiempos se están cambiando. Pero tenemos que continuar confiando. Pases tu mensaje. Un saludo a la comunidad. Yo me emociono porque hace rato que no te veo, antes cuando iba a la escuela de la iglesia te veía siempre, nos cruzábamos, y después de pronto, bueno, la actividad, uno va quedando más madurito, digo, yo para no decir otra palabra, ¿viste? Bueno, creo que mi mensaje sería, Puerto Esperanza es un lugar de mucho trabajo, de mucha gente trabajadora, y que han progresado. Sí. Y a la sombra de los que trabajan, aparecen gente que piensan, bueno, yo voy a sacar algo de acá, pero no puedo sacar de la nada. Claro. Tengo que poner. Sí, 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 bien. Tengo que poner. Así que hay oportunidades, hay tiempo, hay cada vez más escuelas, hay posibilidades de terciarios. La educación es lo que nos saca de la rutina y de la pobreza, el poder progresar. Entonces, aprovechemos un pueblo sano, un pueblo, es el único pueblo en toda la provincia de Misiones que tiene formas de pueblo. La mayoría son avenidas largas, 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 fíjese el dorado. El dorado, atraviesa del Paraná, se va a parar de... Esperanza tiene formas de pueblo, tiene un centro, tiene donde las partes cívicas, ahora está aún más grande, porque van a venir los importantes edificios acá, cerca de la escuela secundaria. Sí, sí, totalmente. Porque esto es importante. No tenemos que pelear en contra de nuestro pueblo. Bien. Tenemos que levantar nuestro pueblo. Yo tengo algo que ver con este pueblo, porque yo vivo acá. Y no es cuestión de sentarme y pensar que todo va a caer en mi falda. Mi falda tiene que estar útil para otros. Y a uno le da pena ver gente pensando que no tienen nada. El solo hecho de que uno pueda sentarse debajo de un árbol y tomar un mate, usted tiene mucho. Sí. Así que no nos pongamos en lo facilismo. Ninguno de nuestros antepasados vinieron con cosas fáciles. Todos pusieron. Y la ventaja es que ponés un palito y sale algo de tu tierra. Buenísimo. Sí. ¿Se acuerdan de ustedes de mi sueño de Michilino? Sí. Ah, recuerdo. Me acuerdo. Y mi hijo todavía se acuerda de las largas charlas que tenía con Don Pichilí. Ah, gracias. Bueno. Rue, el domingo, 5 de la tarde, 17 horas. Sí. Continuación de la Chaco. Eso. De calle Chaco. Allá, después, yo ubico la cancha a mi obrero. Todo el que quiera participar puede participar. Sí, hoy te invitamos a todo el pueblo. Se va a hablar con una hermosa placa. Y no es de madera, sino que es de... Granito. Granito. Muy linda que va... Después creo que la gente tiene que venir a hacer turismo en ese lugar. Sí, sí. Digamos, Don José Félix quiere justamente hacer eso como un espacio abierto a la comunidad. Se va a hacer despacito, pero ese es el proyecto que él tiene. Sí. Le escuché en un programa este sábado a una persona que tiene un programa chulico en la gente. Sí. Por nuestra radio decía que tendría que ser un lugar turístico. Sí. Y yo ya le copié ahora para... Como espero que está en radio, tiene televisión, ¿viste? Sí, sí. ¿Se acuerda de la señora Chuni? Sí, me acuerdo de la señora Chuni. Muy bien. Bien. ¿Qué más pedíble? Muchas gracias por la invitación. No. Por la oportunidad de contar estas cosas. Bueno, yo sería agradecida, Paz. Gracias. Inmensamente, Rubén. Bueno, gracias por el espacio y hay mucha gente que yo no conozco y hay gente que todavía no me conoce, pero todos saben de la chacrada de José Félix y de la historia de la familia Loie en ese lugar y que fue un lugar histórico donde comenzaron las actividades de la congregación evangélica de Riva Plata en el clima de Troyesa. Bueno, mi regalo va a ser esa afirmación que hicimos, ese video, ese programa completo, casi una hora, una hora diez, para que ustedes puedan llevar a lo largo y capaz llegue en Europa mis videos que ustedes van a mandar la gente allá, porque me dijiste que una de las primeras pastoras están allá en Alemania. Sí, sí, sí. Así es. Así es. Hay gente de Alemania, sí. Muy bien. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Y nos despedimos. Muchas bendiciones. Gracias, Juan. Igualmente para ti. Gracias. Gracias. Gracias.